en inglés, sinceramente es admirable lo que ustedes están haciendo, no a todas las personas, no a todas las personas les nada se hace pensar en los demás y compartirlo, económicamente o no sé cómo decirlo, es admirable, yo me enteré este curso por mi hermano mayor, yo como no estoy trabajando, solo estoy estudiando fines de semana, mi hermano me dijo, mira de mona hay un curso y en mi casa gracias a Dios nos motiva para seguir estudiando, para actualizarnos en todo, no quedarnos solo con una meta que la cumplimos y ya estuvo, quédate ahí con eso, no, es seguir actualizando, seguir estudiando, entonces me dijeron, me dijo mi hermano que investigar y acabar encontré el curso en la comunidad de la municipalidad y dije, me voy a animar, porque la verdad da miedo, la tecnología a mi me da miedo, yo sé que no sé nada, no sé nada y se me dificulta, y entonces me animé, hoy en día todavía me da miedo porque hay cosas que no sé y a veces siento que entre todos los que están aquí, yo soy la que estoy hasta abajo, pero yo sé que soy capaz de aprender más, soy capaz de lograr lo que yo deseo y entonces les agradezco por esta oportunidad y bueno, les prometo, les prometo, me voy a dar lo mejor de mí para aprovechar la inversión que ustedes me están dando y muchas veces me he desmotivado, pero ya estando acá, digo yo, no, si muchas personas lo han logrado y veo la energía de mis compañeros y digo, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces, gracias.